Aplauden a Renzo, por negarse a traicionar a Omega, Karen y Dickson son unas falsas. Renzo desató una ola de felicitaciones en redes sociales, al negarse a aceptar una tentadora propuesta que María Fernanda Aristizábal, le hizo en el capítulo 34 del desafío 2024. Muchas fueron las reacciones al capítulo 34 del desafío 2024, y la mayoría se centraron en Renzo, integrante de la casa Omega, que se coronó como la vencedora del desafío de sentencia y bienestar, que se llevó a cabo en el Box Azul. Los superhumanos recibieron la visita de María Fernanda Aristizábal, quien invitó a Renzo a participar en el mundo Bedplay, para multiplicar la suma de un millón de pesos. Por fortuna, el desafiante logró triplicar la cifra y dejarla en 3.125.000 pesos. Fue justo allí, cuando la anfitriona le propuso dejarle a su equipo el millón de pesos inicial, y el restante cambiarlo por un viaje junto a sus hijos a alguna playa de Colombia. Pese a que Renzo afirmó que le gustaría llevar a sus pequeños a San Andrés, rechazó esta tentadora oferta frente a las cámaras del reality. Car, yo te voy a proponer que, en vez de eso, te vayas de viaje con tus dos hijos a un destino nacional hermoso. ¿A dónde te gustaría ir con ellos? ¿En familia? A San Andrés. A San Andrés juntos, bueno. No, yo pienso que el equipo. ¿Y con los hijos? El equipo. ¿Y cuáles toca? O sea, se ganaron 20 ayer, 20 hoy, ¿no importa? ¿Seguro? Seguro. Equipo, no viaje con los hijos, última palabra. La vida es de oportunidad y hay que aprovecharla, Renzo. La última palabra. Listo. Cuando les contó a sus colegas lo ocurrido, ellos al igual que los internautas, reaccionaron con mucha sorpresa, pues no podían creer que le diera prioridad al grupo, en vez de a su familia. En redes, de hecho, lo compararon con Dickson y Karen, que destacaron por aceptar el intercambio, y hasta les mintieron a sus colegas. Este chico Renzo se ganó mi admiración, por ese gesto tan bonito de renunciar a un viaje con sus hijos por llevarle dinero a su equipo, y no suficiente con eso le pidió perdón a Gaspar. Renzo es un hombre íntegro, que demuestra al mundo que hay colombianos honestos, leales, y correctos en su forma de actuar y de pensar. Un bravo de pie para Renzo hoy. Demostró lo que significa la honestidad en un ser humano, especialmente por la prueba del final. Bravo, bravo, bravo. Qué bello Renzo, fue honesto prefirió el equipo. Más adelante puede recuperar ese viaje. Renzo nos dejaste con la boca abierta. Pensamos si ibas a escoger el viaje. Me encantó esa honradez de Renzo. Renzo se ha metido en el bolsillo a toda Colombia y al mundo entero. Ojalá se destape la olla y saquen a la luz que Dixon y Karen si agarraron el billete sin pensar en nadie, solo en ellas y quieren tapar el sol con un dedo. Son algunos de los comentarios. Muchos incluso pusieron en duda que el resto de los concursantes de la Casa Rosa, hagan lo mismo en futuros encuentros con la reconocida marca. Sin embargo, Renzo aclaró durante la transmisión del programa, que todos tenían la posibilidad de hacer sus propias elecciones, y que nadie debía afectarse por las intenciones de los demás. Cabe aclarar que las representantes de Alfa, únicamente le revelaron la información a Mappy, para que tomara ventaja del asunto, y fue Dixon quien señaló que el mundo es de los vivos. ¿Y tú qué opinas de la decisión de Renzo? Gracias por ver nuestros videos. Recuerda suscribirte para que te mantengas bien informado. ¡Gracias!